Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy 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 bien y ya estamos a 2016, todavía no lo puedo creer el tiempo, se me pasó volando, el 2015 se me fue súper rápido, de verdad no se imaginan y pues feliz año nuevo, ya es otro año más, otro año de vivir la vida, otro año de echarle más ganas, otro año de tener propósitos y todas esas cosas bonitas que pues esperemos que a todos nos pasen todo lo que deseemos, esperemos que se nos cumpla y a luchar por ello obviamente y pues el video del día de hoy se va a tratar de unos labiales que veo que les gustan mucho este tipo de videos y una personita me mandó estos labiales, estoy súper emocionada por hacer este video, esa personita me dijo que si podía hacerles un video acerca de estos labiales me dijo primero que los probara y si me gustaban, que le hiciera un video, esa personita tampoco me pagó por hacer este video, yo lo estoy haciendo por mi voluntad este, como quieran les voy a dejar la página de la persona que me mandó los labiales, por si alguno de todos los labiales que les voy a mencionar les gusta pues lo compren y así, cuestan 48 pesos y son estos labiales de la marca Jordana, de la línea Modern Mate, vienen 18 colores, son 18 colores los que tienen en total pero a mí solo me enviaron 10, que yo creo que con 10 es más que suficiente para hacerles una reseña acerca de estos labiales les voy a hablar un poquito más acerca de ellos antes de empezar con los swatch o con la demostración en los labios es porque se los voy a mostrar todos en mis labiositos, así que mis labios van a sufrir este día muchísimo porque son muy pigmentados y tienden a dejar como que un colorcito por debajo pero sí, en fin, antes de empezar con eso, les voy a hablar un poquito acerca de la fórmula esta es una fórmula muy hidratante, no es cremosa, es mate como lo dice en el nombre pero tiende a ser hidratante, no es muy muy reseca tampoco, no se sienten tus labios para nada estirados no se sienten así pellejitos que te están saliendo a lo largo del día porque está muy reseco el labial para nada son así, son en cambio muy hidratantes y duran demasiado en los labios, eso también quiero decirles si comes comida grasosita como pollo rositizado, no sé, ensalada con un poco de aderezo y todas esas cosas pues sí se te van a caer un poquito solamente, pero obviamente siempre es importante traerlos en la bolsita para retocarnos a lo largo del día, eso sí, si no te retocas el labial te puede durar hasta 3 o 4 horas sin comer absolutamente nada, pero pues obviamente a mí no me va a durar eso porque yo no puedo durar tanto sin comer y por eso es que siempre lo traigo en la bolsa el empaque es un empaque de plástico muy común, se parece mucho al empaque de los labiales de la marca Wet n Wild son muy similares, este empaque debo decirles que como pueden ver, ahorita no tenía nada y ahorita ya lo tiene es un empaque muy peligrosito la verdad, porque al momento de abrirlo o cerrarlo pues corre peligro de que tu labial se estropee o se dañe, de que si metes el empaque o lo que es la tapita del labial muy rápido pues obviamente se va a estropear nuestro labial, eso es lo único malo de este empaque de plástico hubiera deseado que Jordana les pusiera otro tipo de empaque como los de la marca, bueno como los de la línea mate los normales, el precio es muy económico, cuestan en 48 pesos, creo que puedes conseguirlo más barato o más caro depende del lugar donde lo compres, esta es la cantidad de producto que viene en el labial la verdad es que es bastantita, no nos podemos quejar mis niñas y pues ahora vamos a empezar con los colores, me voy a estar yendo por el tono más clarito hasta el más oscuro y el primer color es este y este es en el tono Tis, Tis, te hacen les voy a dejar los nombres de los labiales como quiera aquí abajito por si alguna de ustedes no entiende mi lenguaje todo feucho, ya saben, uno que no sabe pronunciar pero si es en este color, ay dios, esto también es un poco difícil de abrir digo a veces se atora como que la tapita y es muy muy difícil de sacarla pero si es en este color, se los sigo a poner en esta mano pero ya les había hecho un video haciéndoles los swatch solo que no me gustó y lo borré y quise volverlo a grabar así que esta vez lo voy a hacer de este lado que creo que es un poco más difícil porque como soy derecha este es en el tono Tis y este es un rosita nude muy muy bonito este lo puedes usar con un smokey eye y va perfecto la verdad es que se ve precioso es el que traigo ahorita mismo en mis labios y me ha encantado, de verdad, está muy muy bonito el color lo recomiendo muchísimo también si lo quieres usar para diario es un color muy muy clarito pero no demasiado para hacer como que como tipo un nude corrector en los labios que haga que tus labios parezcan de muerto para nada es así en cambio te da un look como que más, no sé, más vivo se podría decir pero me gusta como quiera muchísimo utilizarlo con un smokey eye el siguiente tono al que les voy a hablar es en este color y este es en el tono Bare este color es como un rosita quemado muy hermoso, de verdad, es muy muy hermoso pero me he dado cuenta que este no me dura demasiado en los labios como me hubiera encantado los demás sí me duran muchísimo pero este es el que menos me dura de todos es lo malo así que hay que estarlo retocando muchísimo más ahí disculpen mis demostraciones pero es que no puedo con esta mano se los juro, ves es muy muy difícil hacerlo con la mano izquierda pero en fin, es en este color y es un rosa muy muy quemadito estos tonos la verdad es que me han estado encantando muchísimo así como tipo cafecitos, rositas, quemados, moraditos, quemaditos no sé, me encanta que sean así me encanta está precioso este color y como les digo es en el tono Bare el siguiente labial que les voy a mostrar es en este color y es en el tono Goddess este es uno de mis favoritos también me gusta mucho el color es un labial morado, quemado, muy hermoso está muy muy hermoso, de verdad es que es precioso y este es uno de mis favoritos de la línea de Jordana el siguiente labial que les voy a mostrar es este y es en el tono Classy y este es un color como chocolate se podría decir chocolate con sus tonos rositas y ya les puse un swatch aquí como quieran es en este color que ven aquí y es como entre rosita y moradito y chocolate y cafecito anda un mosquito pero me gusta mucho, de verdad es precioso, precioso, precioso también se parece muchísimo a lo que es este color que es el Bare pero siento que este es como que más oscurito que este los dos colores son muy muy bonitos y son ideales para usarlos en esta temporada de frío el siguiente labial que les voy a mostrar es en el tono Popular o Popular, Popular? algo así y este es un rosita Barbie rosita pálido y es en este color que ven aquí me gusta mucho también es muy muy bonito este es un color que la verdad preferiría usarlo más para verano aunque ustedes saben que no hay reglas en el maquillaje pero de todas formas prefiero usar estos tonos más que nada en invierno en invierno en verano son colores como más para esas temporadas el siguiente que les voy a mostrar es en el tono It Girl y este me gusta mucho es un color como Barney como moradito este color es muy muy parecido al Rebel de MAC este es muy parecido al Rebel de MAC no tengo el Rebel de MAC pero me gustaría comprarlo para compararlos no sé pero si se parecen muchísimo yo creo que no habrá necesidad de comprarlo pero no sé ¿qué piensan ustedes? está precioso ¿verdad? me gusta mucho porque tiene como subtonos fuchsia rositas no lo sé se ve muy muy bonito el siguiente que les voy a mostrar es este y es en el tono Caliente es un color como naranja con subtonos rojizos este también es uno de mis favoritos es en este color y este también me gusta mucho para utilizarlo en estas temporadas de frío de verdad que este es un color como un naranja muy clásico un naranja tipo Marilyn Monroe me encantan este tipo de tonos es como que muy raro que yo los use pero no sé me gustan como quieran me encantan y el siguiente que les voy a mostrar es este y es en el tono Style me recuerda mucho a Taylor Swift porque Taylor Swift 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 ella porque no sé es que ella siento que usa como que este tipo de tonos en los labios es muy muy bonito también este es un rojo como un rojo perfecto un rojo rojo con subtonos azulados más o menos pero siento que no tiene tantos subtonos azulados tengo otros labiales que son más rojos todavía este es como que más rojo puro solamente es como rojo puro aparte que tiene el nombre de la canción de Taylor Swift el siguiente color que les voy a mostrar es en el tono a ver déjenme ver porque es que faltan estos dos se parecen muchísimo como pueden ver a través de la cámara solo que este es como que un color más moradito y este es como que un color más rojizo quiero que vean la comparación de los dos juntos así que me la voy a poner en este lado de la mano el que es con acabado rojizo es en el tono gorgeous gorgeous y este es en el tono dare el que es con acabado moradito este es dare y este es gorgeous los dos son preciosos de verdad son labiales hermosos no sé me encantan les voy a decir cuáles son mis tres favoritos y bueno los tres que más me gustan primero yo creo que va a ser el de goddess este es el que más me gusta el primerito el segundo que más me gusta creo que es el classy este que es un color como muy cafecito con subtonos rosados y el tercero que más me gusta es el caliente estos tres me encantan son preciosos son mis tres favoritos de los diez labiales que me mandaron y la verdad es que si ustedes los van a comprar no se van a arrepentir les van a encantar son preciosos la calidad es impresionante la fórmula es perfecta el empaque la verdad es que ya no me importa tanto porque en sí el producto es maravilloso y pues sí creo que eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y espero también que les haya servido en algo y también quería decirles que feliz año nuevo les deseo toda la buena vibra y todas las cosas bonitas que les puedan pasar a alguien de verdad de verdad de todo corazón muchísimas gracias por verme y muchísimas gracias por todo el apoyo nos vemos en el próximo video bye muah